Así es, Sergio. Primero vamos a decir que la ley es la 14.346 y, como vos decías, pena el maltrato animal. Estos tres animales que ustedes van a ver ahora, la verdad que tienen un deterioro tremendo, tanto que se ha denunciado una causa en la justicia para poder secuestrarlos de donde estaban, ahí en la avenida Irineo Leguizamo, al 700, y se los trajo a este lugar, que es la Dirección de Apoyo de Animales Profesionales. La ex volanta, ¿se acuerdan? Todos la conocemos como la volanta, en la calle Jujuy a 1400. Bueno, ahora, claro, ha pasado a llamarse de esa manera para darle un mejor trato a los animales. La Fundación Matía, que trabaja con animales, se ha enterado de esta situación que vivían estos caballos, porque estaban ahí, ya vamos a hablar con Flavia González, que es la Presidenta, y también con el Comisario Sález, para que nos comente acerca de esta situación. Flavia, me decías que te enteraste y nomás comenzaste las acciones para poder recuperar estos animales. Sí, ¿cómo están? Trabajamos bastante con el tema del maltrato. El maltrato no es solamente un golpe, sino lo que están sufriendo o sufrían ellos, que es privarlos en la calidad, cantidad necesaria en la alimentación, para que beban, para que tengan agua de discreción y todo lo demás. Hemos recibido, hemos sido notificados a través de Defensa Civil, Día Telefónica también de 911, y algunas otras personas también. Bueno, ante la duda, fuimos a corroborar, cuando se contrata el Estado Real de los Animales, bueno, se inicia obviamente toda una investigación para poder hacer denuncia y todo lo que corresponde a lo que la Fiscalía ha actuado de manera inmediata, en estos casos que son de extrema gravedad, porque la vida estaba a un hilo. A un hilo. Entonces, bueno, han determinado la intervención de la DAP que fueron a contatar, de que realmente existían estos animales en ese lugar y en esa situación, y a raíz de eso es que se da una orden de prevenir, evitar que se lo traslade a ningún lado. Mientras, sale el fallo, digamos, el juez firma la orden de ese hilo. ¿Sabe que acá, comisario, van a estar bien cuidados, porque acá tienen equipo de veterinario, alimentos, bueno, y le dan todos los medicamentos que necesitan? Bueno, sí, buenos días a toda la teleaudiencia. Ante nada, efectivamente, la Dirección de Animales de Apoyo Profesional, llamada así desde el mes de enero de este año, luego de llamarse Sección Caballería y Perros, dependemos ahora de la Unidad, de la Dirección General de Unidades Especiales. Y, bueno, a través del Comando Superior se me encomiendan diferentes instrucciones al personal, tanto en la parte operativa como en la parte judicial. Y en la parte judicial, en este caso, hemos intervenido a raíz de una denuncia radicada en Comisaría 11 por maltrato animal. Se comisionó un personal y un equipo de técnicos y auxiliares veterinarios hasta la Avenida Irineo, realizamos al 700, lugar donde funcionaba un estud con diferentes boxes, a los fines de contratar el Estado de Salud, posiblemente de tres animales que estarían bajo maltrato animal. Es así que, luego de haber realizado esas medidas, se vino la información necesaria a la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, a través del doctor Abdala, quien hizo parte de esto al juez, que tiene la instrucción de turno, la doctora Ballesteros, quien libró la orden de allanamiento para el día de ayer, donde nuevamente se comisiona un equipo de esta unidad, conjuntamente con la Fundación Matías, que preside la doctora González. Y, bueno, fue exitoso con el rescate de estos tres ejemplares de animales no humanos, los cuales dos son hembras y un macho capón, en evidente estado de deterioro. Es por eso que se activan las alarmas e intervienen nuestros técnicos veterinarios y también los veterinarios que tiene la Fundación para llevar a cabo el tratamiento necesario para que estos animales puedan ser recuperados totalmente. Sergio, mirá, te muestro, estos dos animales que tenés aquí, este saino y este overo, comen, comen sin problema el alfa que le pusieron. Pero este, pobrecito, que es el más deteriorado, este macho, que era un caballo de carrera, fíjate, un caballo de carrera, no come casi nada. ¿Por qué? Porque su estómago, justamente, debe estar muy chico, me imagino, no tiene hambre y no come casi nada. Así que, seguramente, se van a centrar en este animalito para poder, de esta manera, curarlo para que se recupere lo más pronto posible. Bueno, aquí hay una profesional, justamente, para que nos comente acerca de cómo va a ser la recuperación de ese animal, sobre todo, que es el que más... Justamente, lo que usted estaba hablando, al ser un tiempo muy prolongado, de falta de alimento, de agua también, cuesta, va a demorar más o menos entre 6 y 7 meses la recuperación. Y es algo constante. O sea, los animales no pueden empezar a comer tampoco de golpe. Si, por ejemplo, alfa pueden comer, granos por ahora, poca cantidad, es volverlo a acostumbrar a la cantidad de comida que ellos deberían consumir. Y se ve que no tiene hambre, no puede comer, la cantidad que comen los otros, ¿no? Exactamente. Él era el que peor estaba. Estaba en un estado muy crítico. Es más, yo creo que si no hubiera sido el rescate, justamente, ayer, no sé si sobrevivía, ¿no? Mirá lo que me está diciendo, Sergio, ¿no? Porque, como decía Flavio al comienzo, la vida de ellos pendía de un hilo. Sería lindo, chicos, ustedes que hacen ese trabajo profesional, volver dentro de 6 meses, para ver cómo están, ¿no? Y mostrarlos. Capaz que no están acá, ya capaz que son llevados a la Fundación Matías para que allá se terminen de recuperar. Bueno, eso ya lo van a disponer los profesionales de acá. Pero sería lindo volver a verlos después. Sí, pedirle, bueno, por este medio también a la sociedad que se involucre. En el caso de que sepan de algún caso de maltrato, sean denunciados. Tanto, o sea, a la policía, o en este caso, a la Fundación Matías. Para poder llegar al animal. Porque por ahí, bueno, en este caso, estaban casi como escondidos, digamos. Nadie sabía, no era tan evidente lo que le estaba pasando. No era visible lo que estaba pasando a estos animales. Pero bueno, gracias a Dios. Y por ustedes también le pedimos a la sociedad. Y del buen trabajo que realizan acá. Así que, bueno, chicos, las felicitaciones para ustedes. Porque mucha gente que está viendo la nota debe estar contenta que se ha podido recuperar este tipo de animal. Ya saben. Aquellos que vean un animal que está en mal estado, si no se acuerdan los teléfonos de la policía, se llegan a la calle y se ocurren en 1400, porque acá... O a la comisaría más cercana también, porque esta denuncia fue realizada en la comisaría ONS. Tal cual. Gracias, Luis. Hasta luego. Gracias.